Está tres días en coma y a punto de perder el brazo por la picadura de una falsa viuda negra. En cuanto la araña le clavó los colmillos empezó a encontrarse mal, a sentir que la piel le estaba hirviendo y que tenía los huesos congelados. Poco después se desmayó y no se despertó hasta los tres días. El problema de la falsa viuda negra no es su veneno que es soportable para un humano. El problema es que en esos colmillos largos y fuertes tiene bacterias resistentes a antibióticos. Por eso este hombre desarrolló sepsis, acabó en coma y casi la amputan el brazo. Además encontraron en su casa un nido de 500 arañas. Pregunta para ti, ¿qué pedirías a cambio de vivir una semana en esa casa con las arañas? Te leo en comentarios.